Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Se habla mucho de que hay que hacer pruebas y pruebas y pruebas y más pruebas para saber qué tan extendida está la pandemia de coronavirus. Aquí el señor López-Gatell, su secretario de salud de México, se parece a Donald Trump porque dice que no sirven para nada, a pesar de que los expertos, los epidemiólogos de todo el mundo dicen hay que hacer pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. En fin, pero también hay una discusión sobre qué tipo de pruebas, cuáles funcionan, cuáles no funcionan, y se ha vuelto muy confuso este asunto. Por eso, este día desde San Antonio, Texas, la doctora Josephine Ruiz-Hilly nos va a explicar en qué consisten las pruebas, para qué sirven, porque hay unas que miden que anticuerpos, que esto, que aquello, cosas que yo no entiendo. Pues hay unas que te toman la sangre, Joe, hay unos que te meten un hisopo a la nariz, que dicen que sientes que te van a sacar el cerebro. O sea, no entiendo. A ver, a ver, cantéalo. Hay tres tipos de exámenes de coronavirus, de COVID, y todos te detectan cosas diferentes, y no todos sirven para detectar si estás enfermo o no. Y ninguno es perfecto. El primero que se usa, que ahorita el que más se está usando, es un examen que se llama de PCR, que lo que hace es que te detecta parte del genoma, parte del gen del RNA del coronavirus. Tú tienes que estar infectado para que sea positivo, pero ojo, tú necesitas tener cierta carga viral en tu nariz o en tu vía aérea para que ese reactivo agarre suficiente virus y sea positivo. Entonces, hay muchos falsos, positivos y negativos. A ver, lo que no entiendo es por qué hay falsos positivos y falsos negativos. O tienes o no tienes los virus en la nariz, ¿no? No, no, esto no es como prueba de embarazo. No estás poquito embarazado o no. No entiendo. ¿Se acuerdan que hablábamos de los receptores que tú tienes en tu nariz que te agarran virus? Sí. Y que tú necesitas una carga viral para enfermarte y para que sea positivo el examen. ¿Una carga viral es cierta cantidad mínima de virus? Cierta cantidad de virus. Entonces, la manera en que está diseñado este examen es que necesita una cantidad de virus suficiente para que pueda ser positiva. Entonces, el problema es, tú te sacas el examen, te dicen que estás negativo y a los tres días estás en el hospital. O sea, que ya tenía los virus, pero no es la cantidad suficiente para ser detectados. Ahora, lo que pasa es que muchos de estos exámenes, hay muchos laboratorios haciéndolos y las muestras de cuántas pacientes los han tenido son pocas. Están empezando a salir más números, pero ya el consenso entre muchos estudios y estos laboratorios inmensos que tratan todo esto es que tu riesgo de falsedad en el resultado es entre el 10 y el 20%. ¿Es mucho o poco eso? En realidad, si a mí me dicen tengo 80% de que sea correcto, tomo el 80%. Ahora, lo chistoso es que el que usaron en la Casa Blanca, que se llama ID Now, que lo hace un laboratorio que se llama Abbott, la Universidad de Nueva York hizo estudios con ese y dijeron, híjole, este tiene 30% de... Qué bueno, qué bueno. O sea, puedes decir que Trump no lo tiene y sí lo tiene. Claro. Ay, qué bueno, qué buena idea. Bueno, no le deseo el mal a nadie. No le deseo el mal a nadie. A nadie. Ahora, ese es el del hisopo famoso. Ahora, hay dos pruebas más. Una que es de anticuerpos. El que se hizo Andrew Como también. El que... Ándale. Que lo hacemos nosotros en niños para otras cosas, no pasa nada. Ahora, el de anticuerpos detecta las personas que han sido infectadas previamente, aunque no hayas tenido síntomas. Bien. Pero para que tu cuerpo pueda crear una respuesta inmunológica a cualquier enfermedad y crees anticuerpos, necesitas pasar, con la experiencia que se tiene de otros bichos, de una a tres semanas. O sea, puede estar infectado, pero ese examen no lo va a detectar hasta que pasen tres semanas. Exactamente. Ahora, el problema con esto es que, número uno, no sabes si tú crees que tú vas a sacarte un examen y te dijeron, tengo anticuerpos, te da una sensación de falsa esperanza en la cual la población puede salir y decir, ya me dio, no me voy a cuidar. La verdad innegable es que nadie sabe cuántos anticuerpos tú necesitas para crear inmunidad a este coronavirus. No sabes cuánto va a durar la inmunidad y no vas a saber si eres inmune o no. Ahora bien, tú tienes experiencia de los otros coronavirus, del SARS y el MERS, y el promedio de que te cubren son como dos, tres años. El problema que tienes es que mucha gente se va a hacer exámenes, pero nadie pregunta qué tipo de exámenes. Y perdón que te interrumpa, el de la influenza estacional es una vacuna que te sirve para un año nada más y te funciona anual 100%. No, pero los anticuerpos del SARS y el MERS, como ya se tiene más años de experiencia, ya han estado checando a gente que les dio la enfermedad, ven que a partir del tercer, cuarto año ya tu inmunidad empieza a bajar. Bien. Entonces, de esto no vamos a saber dentro de varios años. Porque el SARS y el MERS también son coronavirus. También son coronavirus. Primos de este. Primos de este. No hermanos, pero primos. Ahora, el otro examen que acaba de aprobar la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, es un examen también de antígenos, también es de sangre, que checa parte del virus. La ventaja que tiene es que es muy rápido, están resultados en 15 minutos, pero no se debe de usar como un solo examen. Yo creo que la validez de este examen es que tú puedes seleccionar gente que sospecha. Le sacas el examen, si es positivo, entonces lo confirmas con un examen del PCR. ¿Qué es el segundo que nos dijiste? Que es el primero. El primero. El primero. Ajá. Ahora, yo creo que todo esto te va a servir para tener una guía que los epidemiólogos y los de salud pública pueden usar. Ahora, si ves la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, te dicen, sí, hay que hacer exámenes. Aunque también dicen, por lo que ahorita está muy bien, la controversia del modelo Sentinela, ¿no? Que se ha usado anteriormente. Pero para otra enfermedad, ¿no? Pero para otras enfermedades. El problema que yo le veo es que para tú poder usar este modelo, necesitas varias cosas. necesitas entrenar encuestadores y hacer una encuesta no es fácil. Hay mil variables. Y la otra que tú tienes es que tú, en mi manera de pensar y en la de muchos, tú no puedes utilizar este modelo si no conoces el comportamiento del virus que estás buscando y no lo conocemos. Entonces, el desafío grande es porque nos enfrentamos, quizás son dos cosas, ¿no? Nos enfrentamos a un bicho totalmente nuevo que no sabemos cómo se comporta. Correcto. Y segundo, que las pruebas para que sean eficientes deben de ser quizás en dos tiempos y muy probablemente que se combinen distintas pruebas. ¿Es así? Exactamente. Desarrollar una nueva prueba que sea más eficaz, ¿no? El problema es que ninguna prueba es eficaz 100% porque no hay suficiente muestra. Pero ahora, si tú sales mañana y dices, les voy a checar a todo el mundo el PCR, tú estás utilizando nada más un tiempo en el espacio. No quiere decir que esa persona en tres días no va a tener COVID. ¿Qué están haciendo los daneses, por ejemplo? Los daneses y otros países están haciendo pruebas, pero a lo bestia ya han domado, ahí se han domado a la pandemia. ¿Qué pruebas están haciendo? ¿Están haciendo varias o qué? Yo creo que hay que ver lo que ha hecho China, Corea del Sur, con todos los exámenes que han hecho, que ellos pueden hacer 30 mil en un día y tienen como 500 lugares donde hacerlos y vas creando muestras. Entonces, si tú tienes a alguien que es positivo, tú puedes rastrear a la gente que puede estar contagiada, meterlos en cuarentena. Entonces, lo que estás haciendo es que tú estás eficazmente controlando la enfermedad porque estás controlando los contactos. Por eso hay que hacer pruebas. Hay que hacer pruebas. ¿A quién mismo no va a hacer la gente que llegue enferma? Ese es el otro problema del sentinela. ¿A quién se le van a hacer las pruebas? ¿A los que están en el hospital? Ya están en el hospital. No tiene caso. ¿Vas a llegar a comunidades remotas? Va a ser difícil. Porque el sentinela nada más se va a hacer una muestra de X unidades médicas alrededor del país y dicen que es una muestra representativa, ¿no? Pero, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuáles son tus parámetros? ¿Cuántos son tus variables? No lo sé, pero ayer no sé qué gran epidemiólogo que estaban entrevistando en CISPA, no sé dónde, dijo que no hay un solo modelo epidemiológico que funcione. Porque aquí nos han vendido el sentinela como el mejor invento del mundo después del mole poblano. Es que están diseñados en diferentes momentos y diferentes circunstancias. Ahora, ¿qué sucede si no se escucha? A ver, Juan, no te escuchamos, Juan. Eduardo, que están diseñados para diferentes momentos y diferentes circunstancias. Son variables que están cambiando constantemente. No, pero los mismos modelos que están usando ahorita en Estados Unidos dicen, tenemos que... Y lo vuelvo a decir, están empezando a ser como los meteorólogos, que cuando están pronosticando las rutas de huracanes, ya empiezan a usar varios modelos para trazar diferentes rutas para que la gente se cuide. Aquí no, aquí es una sola. El sentinela, ya gane como quieran, sin exámenes y sin pruebas, además. Yo creo que es demasiada rigidez. Aquí necesitas ser muy flexible con muchas variables. No se ve mucha flexibilidad en el señor que está a cargo de esto. Cuando no haces pruebas, cuando no haces pruebas, cuando te quedas a oscuras, como es el caso de México, ¿no sabes qué va a pasar? ¿Moraleja cuál es, Joe? Pruebas, pruebas, cuidarse, no bajar la guardia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.